Mi condición es la vida y mi camino cantar, cantar y contar la vida, es mi manera de cantar. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Yo canto porque tú me escuchas, si tú no me escucharías yo no cantaría, porque yo escuché a Yupanqui canto. Me llaman abandonado. Falleció en la ciudad de Guatemala el 9 de julio del 2011. Las calles ni de Guatemala ni del mundo, esos asesinos que yo creo que planearon este asesinato. Murió este genial juglar con 10 tiros en el cuerpo tras un atentado en Ciudad de Guatemala. He perdido a una mujer para ganar un amigo, he conquistado muchachas y con ellas enemigos. Empezó su carrera bajo el nombre artístico de El Indio Gasparino. La camisa, camiseta y un perfume que teña pa' la fiesta. Y luego fue Facundo Cabral. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. Su propuesta artística la verdad que resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones. Y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano, como por ejemplo No soy de aquí ni soy de allá. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras. Abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tonto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaban la crítica social. La sátira, el misticismo, el cristianismo, el anarquismo, el optimismo, el hedonismo y la libertad. ¿A dónde queda esta ciudad de la alegría? En la India. Ellos son compinches, entonces se ayudan tanto. Cuando vos tenés la amistad de los otros no hay pobreza, querida. Te digo yo que comí de la basura. Te mata cuando te mata la indiferencia de los otros. Después te acostumbras, te pones duro. Pero cuando hay complicidad, la pobreza no es un castigo. Porque la riqueza en solitario, encerrarse en un country con policía en la puerta, honestamente son como presos. Pero además de eso, su obra también consistía en tener una charla amena con el público. En la cual hablaba sobre estética, crítica social y también contaba chistes. Déjenme decirles que tenía un excelente humor. Y cuando estaba por doblar en Florida, recién llegaba a Buenos Aires, vi que había un cartel que decía disco Sodeon Capitol. Y por curioso fui a ver que era una grabadora y terminaba grabando un disco. En la mesa de entrada, ¿a qué viene señor? Vengo a grabar un long play. ¿Lo invito a alguien? No, vengo solo. Señores, yo estoy trabajando, no me moleste. Yo venía de embolsar papa en Valcarce. Y al mes era el número uno en veinte y llamé a mi madre y me dice, ¿qué es eso, che, que me dicen que están hablando de vos en la radio? Muy enojada. Digo, ¿qué ahora soy artista? Bueno, dejate de joder, cuando no hayas tomado nada, llamame. En sus pláticas, Amena citaba mucho a Jesucristo, a Tawarpa Yupanqui, Chris Mamurti, Borges, Whitman y la madre Teresa de Calcuta, entre otros. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací, pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir. El día que yo me muera, no habrá que usar la balanza. Para velar a un cantor, con una canción, alcanza. Al momento de definir su trabajo, Cabral aseguraba que en vez de trovador o un contador de historias, él representaba lo que en la Edad Media se conocía como Juglar, que es un artista ambulante que ofrecía su espectáculo, puede ser de música, teatro, literatura o charlatanería, a cambio de dinero. Vengo de un lugar donde las puertas se ponen para el abrigo y no para el enemigo, donde el sol y la naranja son la alegría y la fiesta, y el silencio es la copla más bella del fallador. En los recitales que ofreció, el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar y que recorría el mundo viajando de hotel en hotel. Por eso se autodefinió como vagabundo de primera clase. ¿Quién te hizo vagabundo a ti? ¿Quién te hizo...? La vida, la vida. Mi padre se fue un día antes que yo naciera. La echaron a mi madre a la casa, tuvimos, vivimos cruzando la Patagonia durante nueve años, viviendo en intemperie. Murieron cuatro hermanos de hambre y de frío en el camino. El cantautor fue el único portavoz acerca de su vida y obra. Por ejemplo, el cantante Alberto Cortés, quien realizó extensas giras con el músico, escribió una columna de opinión cuando falleció el cantautor en la que sostenía que fue un personaje controversial que se inventó a sí mismo. La UNESCO lo declaró en 1996 mensajero mundial de la paz y fue nominado al premio Nobel de la Paz en el 2008. Su infancia. Facundo, muchísimas gracias por estar con nosotros y para mí es algo muy especial porque sin que tú lo supieras, crecí contigo en la Ciudad de México, crecí escuchándote, ¿no? Qué linda, qué linda. Y quisiera empezar con lo que nos pasa mucho a los que viajamos tanto. De tu canción, No soy de aquí ni soy de allá, ¿de dónde eres? De ningún lado, nunca fui de ningún lado. Lo mío fue un accidente siempre, un bello accidente al final. Empezó siendo un accidente desagradable, casi grosero, fundamentalmente para mi madre. Mi padre se fue antes que yo naciera y se quedó en la calle, mi madre sola con siete hijos. Y nunca fuimos de ningún lado porque cuando la echan de la casa donde vivía con mi padre, cobardemente, claro, empezó a caminar porque no quería saber más nada con la sociedad. Estaba muy golpeada. Y salió hacia la Tierra del Fuego, imagínate, desde La Plata. Patagonia. 3.100, 3.200, 9 años cruzamos la Patagonia. Llegamos a la Tierra del Fuego cuando yo tenía 9 años. Y en ese viaje murieron, fueron muriendo cuatro hermanos de hambre y frío. Nunca hubo un lugar, yo tenía un solo sueño, ver feliz a mi madre y que tuviera un lugar. Ella, no yo. Yo siempre sentí que no pertenecía a ninguna parte. Una cosa muy curiosa, estaba el destino tan claro. A los 9 yo logro hablar con Perón y con Eva Perón. Les da trabajo a ti y a tu madre, ¿no? Sí, claro. Evita Perón. Y yo vine a buscar a Eva a Buenos Aires y a Perón, una locura. A los 9 años tardé como 3, 4 meses. Mi madre me dio por perdido, no sabía. Llego al auto de Perón y le digo, me dice, ¿querías hablar conmigo? Le hizo parar el auto. Y le digo, sí, hay trabajo. Y la señora que se había acercado a ver por qué había detenido el auto, me escucha, hay trabajo. Y me dijo la primera frase ética que me acompañó Torbida. Por fin alguien que pide trabajo y no le mordió. Sus últimos minutos. Sus últimos conciertos los realizó en una gira en Centroamérica. Se presentó en la ciudad de Guatemala el 5 de julio del 2011, en el Expo Center del Grand Tical Futura. A las 20 horas, donde para despedirse expresó lo siguiente, ya le di las gracias a ustedes. Las daré en Quetzaltenango. Y después que sea lo que Dios quiera. Porque él sabe lo que hace. Cantás para devolver parte de la vida que te dieron. Cantás para despertar el fervor por la vida. Cantás para contagiar la felicidad de estar vivo. Las circunstancias que fuere. El jueves 7 se presentó en lo que sería su último concierto. En el Teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango. Mi madre me dijo, vos que andás por todas partes, un día te vas a encontrar con tu padre. Yo no quería ni ver a mi padre. Lo odiaba. Y por él odiaba a cualquier cosa que se pareciera a una familia. Si un día te encontrás con tu padre, no cometas el error de juzgarlo. Recordá el mandamiento. Honjarás al padre y a la madre. Y pensá que ese hombre que vas a tener delante es el hombre que más amó, más ama y más amará a tu madre. Entonces lo que corresponde es que le des un abrazo y la gracia porque por él estás en este mundo. Y yo pensé, vean qué extraordinario, qué extraordinario el amor, qué generoso. Esa mujer abandonada por ese hombre y no lo odiaba. Y pasó un tiempo y cuando yo tenía 46 años terminé de cantar en el teatro y estaba mi padre ahí, en el hall. La única diferencia es que tenía el pelo blanco y nos dimos un gran abrazo y me sentí más liviano que nunca. Dije, caramba, era el último enemigo que me quedaba. Y no se imaginan la felicidad que era vivir sin enemigos. Y tenía razón porque trataba de vivir enojado, es imposible. Gracias por la amistad de tantos años, por vuestro hermoso país, por esta zona donde señoreaba el maya. Muchísimas gracias y sepan que ustedes fueron parte, una parte muy importante de mi felicidad de vida. Sepan que siempre lo voy a tener en mi corazón hasta el momento final. ¿Por qué no? Un poquito más también. Muchas gracias. Fue asesinado el 9 de julio del 2011 en la ciudad de Guatemala. Víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariña, el cual conducía al cantautor y a un representante al Aeropuerto Internacional La Aurora desde el hotel donde se hospedaba. Sí, 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 sí. Yo tuve la oportunidad de estar con Facundo varias veces. Alguna vez estuve en mi casa, hicimos un asado y lo conocía muy bien. Imagínate, para mí lo lamentable que esto haya sucedido en Guatemala, ¿no? Más lamentable aún le tocó a Facundo estar en el lugar y para mala suerte los guatemaltecos, que tanto lo querían, pues le tocó en Guatemala, cosa que lamentamos muchísimo. El día que yo me muera no habrá que usarlo. La balanza para velar a un cantor con una canción alcanza. En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno Por fin un hombre bueno Y trataré de ser